Comenzamos hablando de tornados. El vecino estado de Missouri fue golpeado por una de gran magnitud y ahora cientos de familias no solo recogen lo que les dejó, sino que lamentan la pérdida de familiares. Aquí en Oklahoma, equipos de rescate de varias organizaciones ya se dirigen a Joplin, Missouri para proporcionar ayuda. Franco Suijuan conversó con estos equipos y nos cuenta más. En Carlos Nude, de que un tornado impactara en la ciudad de Joplin, Missouri, varias organizaciones de grupos de rescate partieron desde Oklahoma hacia esa ciudad para ayudar a los más afectados. Estos cachorros están listos ya para poner su parte y ayudar a los que lo necesitan, aquellos golpeados por el tornado en Joplin, Missouri. Nosotros contamos con seis grupos de rescate canino, de los cuales dos ya partieron a Joplin, Missouri para ayudar a los afectados. Estos dos grupos recorrieron aproximadamente 200 millas al noreste de la ciudad, donde un tornado devastador sacudió a Joplin. Los perros tratan de rastrear el olor humano y una vez que identifican el paradero de una víctima, ellos alertan a los oficiales. Estas imágenes escalofriantes grabadas desde un teléfono celular muestran lo que se vivió durante la catástrofe. Un día después, este tornado de nivel EF-4 ha causado la muerte de al menos 116 personas. Junto a la unidad canina del Departamento de Bomberos, ya se encuentran algunos miembros del Ejército de Salvación de Oklahoma City y Tulsa, para proporcionar ayuda. Ahora el Ejército de Salvación está evaluando todas las necesidades, pues como sabrán, la ciudad está desbastada, así que tendremos que responder a las necesidades de los afectados y de los equipos de emergencias, dice Heidi Brandes. Por su parte, la Cruz Roja Americana está a la espera de enviar a su grupo de rescate al estado vecino debido a posibles tornados que puedan impactar en Oklahoma. Estamos preocupados de lo que pueda suceder aquí. Tenemos la posibilidad de que haya un gran tornado aquí en Oklahoma. Entonces queremos asegurarnos que tengamos el suficiente personal para responder en caso de una emergencia. Zouret añade que las personas pueden contribuir no solo con donaciones, sino con ser parte del programa de voluntarios. Tenemos que asegurarnos que haya la cantidad de personas suficiente para que estén las 24 horas del día proporcionando comida, refugio, apoyo emocional y espiritual. Y es que en tiempos de nostalgia, la más mínima ayuda contribuye. Y si usted desea formar parte del grupo de voluntarios de la Cruz Roja Americana, puede hacerlo llamando al 228-9500. Una vez más, el número es 228-9500. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Suillón. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la información. Usted también puede realizar donaciones de 10 dólares a través de su teléfono celular enviando un mensaje de texto con la palabra Red Cross al 90999. Una vez más, 90999.